La cultura de la India, rica en textos antiguos, describe naves voladoras de formas diferentes, colores y tamaños a las cuales llaman vimanas. Ejemplos de estos textos, escritos 3000 años antes de Cristo, son los siguientes. El Mahabharata, el Ramayana, el Bhagavad Gita, el Kiratarjuniyayi, el Samarangana Subtrahara. Según ellos, en la India, existieron vehículos voladores, denominados vimanas o puspaca, donde las personas que se montaban en ellos podían volar hacia los cielos y dirigirse a las estrellas y a mundos lejanos, para luego retornar a la tierra. En el Ramayana podemos leer. Un hombre puede utilizar esta nave para trasladarse de forma maravillosa y cubrir grandes distancias en el cielo. También con esos métodos se puede construir un vimana grande como un templo. Debe haber cuatro depósitos de mercurio en su interior. Cuando son calentados por medio de un fuego controlado, el vimana desarrolla un poder de trueno por medio del mercurio. Si este motor de hierro, con uniones adecuadamente soldadas, es llenado de mercurio y el fuego se dirige hacia la parte superior, desarrolla una gran potencia, con el rugido de un león e inmediatamente se convierte en una perla en el cielo. En estos vehículos voladores las personas que se montaban en ellos podían volar hacia los cielos y dirigirse a las estrellas y a mundos lejanos, para luego retornar a la tierra. Y en el Mahabharata leemos, los vimanas eran máquinas volantes que tenían la forma de una esfera y navegaban por los aires por el efecto del mercurio que provocaba un gran viento propulsor. Los hombres alojados en las vimanas pueden recorrer grandes distancias en un tiempo maravillosamente corto. Danava era el disco destructor que poseía armas terribles lanzando relámpagos de fuego espantosos y capaces de destruir las ciudades. Kukra, a bordo de su vimana de gran potencia lanzó sobre la ciudad un único proyectil cargado con la potencia de todo el universo. Una humareda incandescente, semejante a diez mil soles se elevaron en todo su esplendor. Se levantó un viento terrible, la naturaleza enloqueció y el sol giró sobre sí mismo. Los enemigos caían como brisnas de hierba destruidas por las llamas, hervían las aguas de los ríos y los que se lanzaron en busca de salvación murieron sin remedio. Ardían los bosques. Caballos y elefantes corrían desesperados entre el fuego. Cuando el viento disipó la humareda de los grandes incendios, se vieron millares de cuerpos calcinados por el rayo terrible. Este rayo terrible, aparece como el arma de Brahma. Asimismo, tenemos otro libro llamado Samarangana Subtrahara. Este escrito, dedica nada más y nada menos que 250 versículos a hablarnos de estas extrañas naves. En este libro, descubierto en la India por un grupo de investigadores ingleses en 1908 y cuyo nombre hindú traducido a nuestro idioma sería, tratado de aeronáutica, se divide en varios capítulos, construcción, mecánica de motores, energía de motores, estrategia o planes de vuelo. El secreto de la fabricación de los vimanas no puede ser desvelado, y esto no es por ignorancia, sino porque los detalles de la construcción deben mantenerse en el mayor secreto para impedir que, alguien pueda fabricar un vimana con fines perversos. El cuerpo del vimana debe ser fuerte y duradero, pero de material liviano como un pájaro volador. Por medio de la potencia graduada del mercurio se pone en movimiento el torbellino impulsador del carro aéreo. Un solo hombre puede viajar de manera maravillosa y ascender muy alto por los cielos. Puede construirse un vimana tan grande como el templo de la divinidad, para ello, hay que utilizar cuatro depósitos de mercurio en la parte inferior. Una vez calentados estos, puede desarrollarse por medio del fuego controlado, una potencia equivalente al rayo. Muy pronto el vimana asciende convirtiéndose en una perla en el cielo. Por medio de los vimanas los hombres pueden ascender a los cielos y los seres del cielo pueden descender a la tierra. Finalmente, en el Bhagavad Gita encontramos que el conocimiento del universo no era un secreto para los tripulantes de los vimanas. Según el Bhagavad Gita, existen infinidad de universos e infinidad de planetas dentro de cada universo, y cada planeta está lleno de diferentes variedades de población. La propulsión se realizaba mediante mercurio, unido a técnicas vibratorias de determinados sonidos capaces de desencadenar poderosas energías y, tal y como se describe en el Vimanikas Astra, los pilotos serán preparados para volar, para obtener imágenes en vuelo de los carros voladores, enemigos. Escuchar sus conversaciones y técnicas capaces de hacer perder el conocimiento a sus pilotos. ¿Cuántos secretos ocultados bajo el manto de la historia aún quedan por descubrir? ¿Y por qué fueron ocultados si su conocimiento hubiera cambiado dicha historia? Tal vez muy pronto lo sepamos. Me despido hasta la próxima propuesta de tecnología 5D. La CTV de Medellín